¡Hola familia Cablo! Estamos en un vídeo más de nuestro canal y hoy vamos a hacer un plan muy divertido, la verdad. Vamos a hacer una exposición sobre Pixar. A mí me encanta todo el universo Disney y Pixar tiene unas películas increíbles. Hay una exposición en el IFEMA, así que vamos a ver qué tal la experiencia y nos vemos en Madrid. Después de una hora estamos aquí. Ya hemos llegado al IFEMA. ¿Qué es lo que más ilusión te hace? ¿Cuál es tu película favorita de Pixar? Coco. Yo creo que Monstruos S.A. Pues Monstruos S.A. es algo personal, es una película que está tan bien hecha, es tan bonita. Es que me enternece tanto, es graciosa. Es que tiene todas las emociones del mundo. Sí, me gusta. Amamos. Mira, ¡Dori! El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Un paquetito loco, hoy estoy adivinando qué quieres y para cuándo. En realidad, yo no me gusta mucho este lugar, pero no me gusta fixar, así que me encanta. Ahí está, toda la gente saliendo y entrando. Mira a los niños faltando al colegio para ver la exposición. Claro, es para reflexionar. No, no. Eh, profe, tranquila, eh. Claro. Profesora. Luego ese niño también es amen hoy. ¿Qué gacho? ¡Suspender! Espera, si no tienes tú los tickets. Es verdad. A lo mejor no se puede grabar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amor tu favorita! Ya estamos dentro y vamos a ver un video en una pantalla Vamos, empezamos Hola, no me lo puedo creer Ya viene tu favorita ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Siguiente puerta ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Vamos! ¡Yooo! ¡Elemental! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡De revés! ¡Inside out! ¡Inside out! ¡Haza! ¡Inside out! 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 Ah, yo quiero entrar ahí! Yo quiero entrar ahí! ¡Ay! ¡Que está ahí! Ahí está, ahí dentro. Huele... huele a algo, no sé a qué. ¡Huele a comida! ¿A que sí? Creo que aquí huele a queso Pensaba que me estaba durmiendo, Lofa, y huele a comida Sí, huele a comida Pero a cada persona le huele a queso ¿A qué te huele? No sé, cuando estaba ahí queso y pan Está muy salado Algo... Poco, no sé ¿Quieres entrar? Venga ¡Venga! 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 En la calle Me relaja, me relaja. Puedo dormir aquí. Un coreano interactuando con otro coreano para hacer fotos. Ya se han hecho amigos. Espectacular. El pulcito que era una preciosidad. Que se iban todos juntitos al colegio. Tenía miedo y se tiraba un perrito y echaba tinta. Uy, qué malo. Vivo con miedo de que sea la última sala y no nos hayamos dado cuenta. Es verdad. Pues volvemos. No sabía que estaba todo escondido cada sala esto. En cada sala hay una brota de estas escondidas. Yo las he encontrado todas. Pensaba que en antes mismo lo estaba haciendo porque lo han dicho al comienzo de la posición. Pero no, él no estaba buscando nada. No pasa nada. ¿Es tu talla? Sí. Para cropped tea. Cropped top. Eso. Pero porque solo hay voz. Todo de Woody con voz. Que hemos salido. ¿Cuál ha sido tu sala favorita? Coco, pero Coco la segunda sala. Mira Coco era muy bonita. Yo olía muy bien. O sea, cada sala olía de una forma diferente. Sí. Además de la tatuilla. Olía un montón. Guau, que olía, ¿verdad? Y no sé. ¿Y qué más? No sé. Yo solo me acuerdo de Coco. A mí me ha gustado también muchísimo la medusa al final. Ah, sí. Porque están cortas, están también hechas. Y luego de Toy Story sentiste como que estás tan pequeño. Es verdad, sí. De Toy Story también. ¿Sabes lo que siento? Que en las primeras salas no hemos disfrutado mucho porque había muchísima gente. Y luego se uníamos pasando a cada sala. Había menos cantidad de gente. ¿Te das cuenta? Verdad. En Nemo ya no había tantos personas. Podías estar tranquilamente. A ver, también porque la sala es más grande, yo creo. La película de Up. Por ejemplo, la sala de Up con los sillones. Para mí es una sala espectacular. Las estanterías, todo. O sea, para la chimenea. Con las puertas, con los globos. O sea, me parece la sala más preciosa de todas y especial. Pero no fue disfrutarla porque había muchísima gente. Mucha gente. Y además, como los sillones estaban en el medio, pues tampoco podíamos cruzar bien. Estamos un poco como agobiados. Sí, pero estéticamente era muy bueno. Sí, es verdad. Como estábamos grabando y haciendo fotos durante mucho rato, pues hemos salido un poco tarde. Nosotros hemos tardado una hora y media. Normalmente con una hora creo que sí que se podría recorrer todo. Así que nada, me ha encantado. A mí también. Merece la pena. Por las mañanas son 12 euros. Sí, por la mañana es más barato y por la tarde son 17 euros. Bueno, igualmente yo vendría un día que aseguro que no hay mucha gente. Nosotros hemos venido un miércoles porque ya como ya sabéis que es nuestro día libre y por la mañana. Muy bonita la verdad. Y si no tenéis que estar a tantas cosas de grabar con la cámara, grabar con el móvil, vais a disfrutar mucho más. Ahora vamos a ir a comer a un sitio que nos gustó bastante. Que nunca hemos enseñado en el canal pero ya lo vais a ver en el canal. Vamos. ¡Vaya! Pues este es el sitio. Es un sitio bastante chiquitito pero la verdad que está buenísimo pero buenísimo la comida. Pues vamos a pedir carbonara y el mioc cuarera. Oh my fun fun. Se lleva salsa portobellos, un alza de vino blanco y salsa trufada. ¿No quieres pizza? ¿Quieres una pizza? Si quieres una pizza pedimos pizza también. A ver, pasta, pasta y pizza es un poco demasiado. Yo creo. Nos llenamos la última vez con pizza y pasta. Entonces yo voy a pedir una pizza. Y tu pasta. Compartemos. Entonces una carbonara y una pizza. Decidido, ¿no? Creo que me da pena porque estábamos... ¿La pasta? Ya. ¿Pasta, pasta? Pasta, pasta. Pasta, pizza. Pasta, pizza. Pasta, pizza. ¿Sí? Sí. Es que ojalá pudierais oler esto. Ya. No. Esta... Es... Oh my goodness. Esto lleva boletes, salsa de trufa... Ya la probamos y repetimos porque es esta increíble. Y esta, carbonara. Y esta, carbonara. Es como lo recordabas. Es como lo recordabas. Es como lo recordabas. ¿Está buena? Sí. ¿Sí? A ver, ¿la tuya? A ver, ¿la tuya? A ver, ¿cuál te gusta más? ¿La casa? A ver, ¿cuál te gusta más? A ver, pues, vamos a comer. No, 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 no. Creo que es un lago. Creo que es un lago. Soy yo. ¿Mira bien? Miren qué perientes más chulos. Ahí está un váter y un lavabo. Latas de comida de perros. Lyme, Sprinkles, batallas de alcohol, Coca-Cola. Las princesas borrachas. que chulo has comido bien? he comido muy bien ahora vamos a ir a Starbucks a coger un frappe y luego vemos en unas tiendas porque soy luna y soy la mujer hola y vamos a ir a ver una zapatilla para mi como hay descuento te hago fotos aquí antes me hacía mejores fotos que yo pero ahora yo porque yo al principio tenía mucho trabajo hoy por eso y lo que ha pasado es que las fotos que le he hecho de Pixar son churísimas y las que me he hecho eran de Pixar mira, te digo que esto en el video no se va a escuchar que las que yo te he hecho han sido chulísimas y las que tú me has hecho a mi no te quiero enseñar unas tiendas por aquí a ver quiero enseñar unas tiendas por aquí para no hacer ninguna foto no sé si están abiertas os acordáis que yo antes subía un montón de fotos a mi Instagram y ya no las subo porque ya no me amo y ya no me hace fotos la verdad huele pero así es si te hago fotos bonitas lo que pasa tú dices que no no, 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 ya no te esfuerzas mira mira pero como es tan precioso esto lleno de mancitas con cactus bueno pues si yo tuviera una terracita la pondría así también que hermosa que es esto bueno donde íbamos a ir es aquí y que tal te gusta aquí está el qué 1950 oh 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 Por poder venir aquí los coreanos Cuando ven a Madrid Este que es de sitios de Madrid Y luego hay uno que es de bares de Madrid Nos ha encantado Pagamos música, dolias otro bien Todo era gracioso Carísimo también Ahora pillamos un café Y seguimos ¿Qué haces? Es una muestra Ah, vale Mira, he dejado recuerdos ¿Qué vas a poner? A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver No ve, no se ve También, también es G Pero en este caso sería G Y esto Chao No está lleno, yo estoy lleno todavía Gracias Vale, hasta luego Adiós Hasta luego Pesa ¿Pesa, eh? Para probar sitios nuevos cosas dulces y ricas Ahora sí o sí vamos a ir a pillar un café y ver mis zapatillas A ver si te gusta Me gusta Me gusta cuando veo terraza siempre llena de plantitas Así, plantitas Aquí te gustaría poner sillas Sillones, tresillos, butacas, mecedoras, descalzadoras y toda casa Hola a todo el mundo, chicos Hoy estamos en un nuevo vídeo de K-Vlog ¿Qué hacemos? ¿Estás conmigo? Sí, se ve Mira, espera, vamos a hacer el vídeo A ver, amor, quítate Entonces ya hay que grabar con el mío Pero tienes que ponerte aquí, ¿vale? En plan, para enseñar lo que vamos a hacer Esto vamos a grabar en TikTok Pues es que imagínate mi cara cuando veo que saco un trípode Es que... ¿Quién es más profesional de los dos? Mira, tienes las pestañas, chuli ¿Qué concha? Tira las pestañas ¿Esto qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pone un filtro? ¡Qué guapo, amor! Me has pedido un frappé Con la galleta que hemos comprado antes Vamos a... Estar un rato aquí en el Estalos Como hace un poco fresco Antes ya tiene frío No hace frío Hace 14 grados, 15 grados Toma 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 tu primero Toma 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 y y también dejar vuestra favor película favorita de la mía es poco nos vemos en el próximo video Adiós